¿Por qué pensáis que Merendi es tan icónico y todavía sigue con los años? Por el significado de sus canciones. Porque es el más grande de España, no tiene más. Al final la música con la que nuestros padres nos han criado desde pequeños, así que al final... Porque es que hace unas canciones y hace una letra que es que impresiona a todo el mundo. ¡Tiene que seguir por generaciones! Me tiene una magia que hace que... ¿Curan todo? Sí, la verdad es que sí. Cura cosas que no ha roto él.